... Redactados por nuestro departamento periodístico, compartimos titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. El Real Alerta Sanitario. Los profesionales de la salud rechazaron la magra oferta salarial del 32% ofrecida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que de no mediar una mejora sustancial, el sector no descarta iniciar medidas de fuerza. Lo ofrecido por la gestión de Axel Kicillof, además, se divide en tres etapas, algo que fue descartado de plano por los trabajadores. Asimismo, los médicos exigen que se amplíe el régimen de días de descanso, con el fin de recuperar al personal sanitario del desgaste sufrido desde el pasado año por la pandemia. Formosa resiste y va. Maximiliano Galarza, comunicador radial que fuera baleado por la policía en una de las primeras manifestaciones llevadas a cabo en Formosa contra Gildo Insfrán, aseguró que el pueblo de su provincia fue el factor determinante, a través de su descontento y presión, para doblegar al tirano gobernador en su decisión de suspender las restricciones por el coronavirus. Asimismo, el titular de FM Fantasía admitió que cada vez con mayor intensidad el formoseño va perdiendo el miedo y que los reclamos en contra del gobierno provincial prosiguen. Por último, tildó como histórica la presencia en las movilizaciones del personal de la administración pública que por primera vez en más de un cuarto de siglo de impuesto al régimen enfrenta a Insfrán a pesar de las persecuciones. Formosa siempre se manejó con el miedo. Hoy por hoy la gente está perdiendo el miedo y tratan de a grupos chicos seguir metiéndole miedo para que eso fomente a los grupos grandes que se tranquilicen y sin embargo está tirando más nasta al fuego. La gente sale, ya no hay una Formosa desunida como podía ser antes. Hoy si tocan a los gastronómicos la gente salta por los gastronómicos. Si tocan a las escuelas la gente va a saltar por las escuelas. Hoy hay un grupo muy grande de formoseños que están en defensa de los mismos formoseños. Individuos para control. Vecinos de la zona sur del partido de la costa elevaron sus quejas y malestar por los asiduos y desmedidos controles policiales que casi a diario se llevan a cabo en distintas arterias. Los operativos están destinados principalmente a la intercepción de motociclistas a quienes se les exige exhaustivamente la presentación de toda la documentación del rodado y se les controla el uso de los cascos. Incluso denunciaron que los efectivos multan e incautan una buena cantidad de motos ante la mínima falta que encuentren en este sentido. Para obtener más detalles sobre estas y otras informaciones ingresar a www.ndrradio.com.ar 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 www.ndrradio.com.ar